¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos en Lords of the Fallen, seguimos buscando la cámara de las mentiras, habíamos llegado aquí a la puerta con un demonio, un enemigo bastante enorme con dos espadas, pero también nos habíamos encontrado con Yetka, la chica rubia y de las tetas enormes, bueno, enormes, las he visto más grandes en videojuegos, pero bueno, que nos dijo que fuéramos a ayudarla por una ruta alternativa y... para completar su libro, encontrar su libro, y bueno, a ver, supongo que tendremos que vencer a este enemigo sí o sí, y para no perder la oportunidad de hacer la misión secundaria de Yetka, con T, he decidido que iré, hay que básicamente hacerse todo el recorrido por aquí de nuevo, así que vamos a ver qué tal va, ahí está, mira, han cambiado el enemigo, ahora hay uno de estos, ah, no puedo seleccionarlo, qué pena, ahora sí, ah, golela, ah, la mierda, a la mierda el bicho este, ah, aquí, normalmente no, ya no hay ninguno, normalmente había uno, eh, puedo abrirlo ahora esto, caram, ah, toma, tengo la llave, perfecto, venga, entra, vale, vamos a ver esto, vamos a ver esto, vamos reuniones, vamos a ver esto, ve ya mi adhesivo de... una mano y hago el ataque fuerte, colera, este, los enemigos que hay que entren aquí se envenenan, si lo hago así, no funciona, no sé por qué, pero bueno, no sé si era por aquí, ah bueno, aquí no hay nada, vale, a ver, había que salir de la habitación esta, si no me equivoco, si hay efectivamente por aquí, es lento este bastón, lento de cojones, sí, luego creo que era por abajo, ah, no, no había un, ah, vale, sí que estaba cerrado, claro, y ahí hay un enemigo, ah, mierda, no puedo defenderlo así, ya, se ha caído lleno, jaja, super inútil, no quiero ese, bueno, venga, vamos, bueno, parece que sí funciona, madre mía, se ha muerto, pero tengo que probarlo más veces eso, esa runa, no puedo hacer nada con ella, no, qué pena, a ver, bastón, no vienes, ah, mierda, bueno, pero así le doy de pleno, claro, tampoco es lo que quería, nada, pasa nada, venga, vamos a ver, uy, ¿eso qué es? ah, hay un mago de esos, no, no me gustan los magos esos, son muy pesados, selecciona el otro, por favor, ahí, ah, fallado, no, no, cuidado, venga, coge esto, vale, chesky, oh, es este, ¿no? ¿te me persigue aún? no sé, ¿qué tal? no me interesas, vamos por aquí, oh, toma ya, a ver, ¿qué me dan? medium y medium, faith, ah, esto es de aquí, me han dado este, pero, me gusta el mío que llevo, por qué no, ah, mira, me había olvidado este, a ver, ¿por dónde voy a ir ahora? ah, la siguiente salida estaba aquí, no me acuerdo ya, no, por aquí no, por ahí ha entrado, entonces, ¿allí? estoy un poco perdido ahora mismo, ah, subida, vale, aquí se sube, pero no me acuerdo, ¿qué tenía que hacer? pero, ¿qué estoy aquí? estoy al otro lado, yo no quería ir aquí, ¿eso no era lo que quería hacer? ¿entonces me he equivocado de camino? a ver, aquí tenemos esto, sí, sí, y esto, entonces tiene que haber otra puerta, si no, no, no entiendo, esta es la que he abierto, estaba el tesoro, a menos que sea por aquí, a menos que tenga que ir por arriba, a ver, es que ahora estoy perdido, no sé por dónde tengo que ir, a ver, por aquí no ha pasado aún, me da igual, ahí se va por arriba, uy, ¿dónde estoy ahora? aquí estoy, en otra entrada, a este portal, ¿vale? pero no es de dónde quiero ir, pero no es de dónde quiero ir, y aquí estoy, ¿de arriba? tampoco quiero ir aquí, ah, he tomado algo de estos, no, ¿qué he hecho? que tonto, a ver, cogemos una de estas, es que no me fío, no, 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 yo lo grande, no, 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 ¿este? ala, 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 Por dios Vale, uno menos Ah, fallao No Joder Oh, madre mía Qué mal Me estoy quemando Vamos, deja de quemar Ahí está el maldito mago otra vez Me estoy quedando sin pociones y eso no me gusta No te vayas No me da magia, vale Vamos Vamos Vámonos Vale, muerto este Siempre me deja sin vida este cabrón Y aquí tenemos Otra entrada para el gigante este No me interesa Entonces, ¿por dónde era? Entonces no sé por dónde tengo que ir ahora Tengo que subir arriba Porque por aquí he venido ¿O no? Creo que he venido por aquí A ver Aquí no hay otra puerta Hay nada más caminos Pues nada Pues A ver aquí que había Nada, otra entrada Vale Pues Vamos a ir por arriba Ahí está el gigante ese Sí, yo sin enterarme del todo Pero bueno A ver, supongo que tengo Espera, ¿había más camino allí? No, allí no había cuatro caminos Ahí solo está ese Entonces solo me queda volver por la escalera esta de aquí Ahora No lo he hecho menos Se ha ido ¿Dónde va? Se lo he matado ¿El perro este dónde se ha metido? ¿Se ha ido por aquí? Bueno, pues que vaya por ahí si quiere Aquí supongo que estará cerrado ¿Sí? Vale Ahí creo que aún estaban los soldados ¿No? Vale ¿Esto qué es? Ah, este está muerto ya Vale Aquí no hay nada más Joder Entonces por dónde voy a ir Me cago en todo A ver A ver A ver A ver A ver si está muerto también Me falta un tercero Aquí está abierto ¿Qué abrí yo? ¿Está bien? Ah, no, si tengo que ir por aquí O por el otro lado Vamos a cogerlo otro momento Que me falta Esto que está aquí Y aquí abajo hay otro Vale Pero ahora mismo Sigo sin saber Por dónde tengo que ir Para encontrar a Yetka A ver Aquí porque está cerrado ¿Sí? Ah, mira No puedo salir por aquí Pues vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah Está cerrado por otro sitio Vale Pues nada Por aquí no podemos salir Genial Ah Pues seguimos A ver Vamos a bajar por aquí No me acuerdo de qué enemigos había por aquí La verdad Aquí ninguno Aquí hay runas Nada La verdad Aquí estamos con este No, entiendo muy bien Ah No sé qué ha pasado Se ha ido Vale Ah, ahí está Vale Por ahí Entonces aquí no hay más No, no vendrá ningún enemigo Ahora por aquí, ¿no? No, parece que no Vale Pues vamos por aquí Vírala Aquí está Joder Vamos a ver ¿Qué quiere? Oh Finalmente me bendecí con tu presencia ¿Quieres mostrarme algo? Sí El lugar que he estado buscando Debe estar detrás de esta puerta Si pudiera entrar Podría saber por qué El libro de Lineage Me apuntó ahí Pues vamos a abrir Abrir la puerta A ver, qué es lo que busca ¿Qué piensas de encontrar en ahí? Quiero saber por qué Mi madre me dejó el libro de Lineage I could find out what secrets my family was hiding and why It's clearly got to be something valuable Oh ¿Qué pasa si encuentras el libro de Lineage ¿Qué pasa si encuentras el libro de Lineage ¿Qué pasa si encuentras el libro de Lineage No? ¿Qué pasa si encuentras el libro de Lineage? ¿Qué pasa si encuentras el libro de Lineage ¿Qué pasa si encuentras el libro de Lineage ¿Qué pasa si encuentras el libro de Lineage Toma Ya está abierto A ver si me dice algo después de abrir el portal ¿No? Ah, pues sí Hola 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 Venga, vale, vale Lo abrimos Venga No, mierda No 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 Eh, ¿De eso cuando hacen eso? No 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 Joder Es que me deja sin vida en nada Corre, corre, corre ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Madre mía! Que me he quedado poco, ¿no? ¡Madre mía! ¡Op! ¡Tesoro! ¡Vamos a abrirlo! No me queda mucha vida ni funciona A ver No me queda mucha vida ni funciona A ver Eh, me ha interesado La madre ligera Vale Vale ¿Ella qué? ¿No viene o qué? Vale, vamos a hablar con ella un momento No sé si ahora ella querrá que yo Me la haga todo solo esto Esta torre es definitiva Sí Vale Pues nada Supongo que habrá dicho algo de que ella espera bla 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 Qué suerte he tenido de que no me tirase aquí, madre mía Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es eso? Es un fantasma Se va, vale Vale Vale, con la magia le hago bastante daño ¡Op! Bien Bien, bien, bien Bueno, con la magia le hago bastante daño Ya estoy feliz Antes de ir para el ningún lado Oh, ¿puedo ir allí? No, está al otro lado Quiero guardar Vale, esto se abre No Vale, aquí no hay más Uff, aquí estaba este Uy ¿Va a tirar una trampa? ¿Dónde vas? Venga, ven Uno Dos Tres Ahí Vamos Un tesoro Vamos a abrir un tesoro Esto lo posible antes de entrar en una sala grande Tengo una espada Una espada llamada Justicia A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé, ¿dónde está? Este es este Justice Esta Sí, es más rápida, pero mucho daño no es que haga 48 Cuando me iba a estar ahora mismo así, 134 Me quedo con mi bastón, efectivamente Será lento, pero... Pero matón Vale, pues seguimos por aquí Vale Soy yo y tampoco difumí nada de ella Es un poco raro Debería estar muerto Pero me dejaron este único libro Y es una mapa Era una mapa Era una mapa todo el tiempo Y ahora Finalmente seré capaz de leerlo Estoy tan cerca Necesito decidirlo En el mismo tiempo ¿Por qué no descubres lo que es esa gran puerta? La respuesta debe estar en algún lugar en esta torre Vale Vale Por ahí yo he venido, vale Ahí arriba no hay nada más Ahí no puedo entrar A ver Vale 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 Pues vamos a seguir por aquí A ver A ver Esto Ahí se puede salir Vale Pues monto Sí, monto por aquí Oh No sé qué es eso Pero me da mal No me gusta que haya desaparecido así Eso no se hace Eso es de mala educación Lo siento mucho Aquí hay una puerta Esto se abre No Vale Pues vamos a seguir por arriba A ver Esto no puedo hacer nada con ello Han quitado el medio Esto me encanta porque son fáciles de matar Un tesoro Un tesoro Los tesoros me gustan Positas A ver Oh se abre Sí Vale Ah Hay una puerta del otro lado T obstálico Un tesoro Aquí pero al otro Pero Sí Vamos a abrir Y este ahí abajo Que se va a ir abajo Ah no sé si ir para atrás ir a enfrentarme al bicho grande. Oh, hay uno de esos. No, cerro. No me fío. Me dejó súper aturdido este. Oh, ¿qué es eso? ¿Es una trampa? Espero que no sea eso lo que me esté dando, por si acaso. A ver, vamos a ver, un poco de vida porque no tengo ganas de morirme la verdad. Ah, alguien le ha clavado ahí en el de abajo una espada. Aquí punto de control. Ahí viene. Perfecto. Tengo tres porciones. Eh, no están el resto. Debería tener seis. What the fuck? Joder, pues nada. Vale, vale. Ahora estamos arriba del todo. Ahí, ahí. Oh, hay un bicho de estos. Oh, 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 oh. Cuidado, cuidado. Cuidado. Siempre para atrás. No dejemos que se nos hace. Ah, me envenena el cabrón. Supongo que atacarlo con el golpe de veneno nada mucho. Ah, sí. Ay, mierda. No. No quería irme para abajo. Vamos arriba otra vez. Qué más fácil. Mira. Vamos. Vente. Uy, me he enganchado. Venga, una runa. Vamos. Quiero abrir el tesoro este. A ver, ¿qué me da? Venga, una runa. Vamos. Ah, ligero, ligero, ligero. No me interesa. Vale, aquí tenemos una palanca en la puerta. Entonces aquí solo hay una palanca. Vale, pues vamos a la palanca. A ver qué pasa. Vale, se ha abierto la puerta. Genial. ¿Puedo tirarme por aquí? No, no puedo entrar. Vale, aquí arriba no hay nada más. Pues nada, vamos para abajo. No sé, tengo el primer elemento de que me encontraré con más de un enemigo ahora. Es verdad, me falta ir por aquí, ¿no? Ah, no. Vale, aquí había tenido esto. Tenía que ir por el otro lado. Vamos a ir a por el punto de control. Ahí. Cuatro. Ahora tengo cuatro. Bueno, pues nada, ahora tenemos cuatro. Bueno, pues seguimos por aquí, vamos por abajo, a ver si ella ha encontrado algo. Ah, es esta, vale. Estoy tan cerca. Necesito decirlo. En el mismo tiempo, ¿por qué no descubres qué es esa gran puerta? La respuesta debe estar en algún lugar en esta torre. Ahí está. Pues nada, ahora tenemos la posibilidad de entrar aquí. No sé si vendrá aquí el... La cámara ya directamente. Esta no me dice nada más. Pues nada, ah... No sé, no sé si volver para atrás, ir a por... ir a por el jefe que había allí, o si entrar aquí. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos. 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 Vamos.